Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG. Mi nombre es Israel Daniel Hurtado Soria. Estoy cursando actualmente la maestría en Derecho Constitucional y estoy aquí con la intención de robarme unos minutos de su tiempo para dar explicación acerca de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el artículo 24 referente a la igualdad ante la ley. Pero, ¿qué es la igualdad ante la ley? Es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley sin distinción alguna. Este asunto fue representado por el Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana y por el Centro por la Justicia en Derecho Internacional, CEGIL. En esta sentencia, las víctimas son Tilsia Oliver Yen, Violeta Bocico Coffey y familiares. El estado demandado fue República Dominicana. Los derechos violados, el artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 18, derecho al nombre. Artículo 20, derecho a la nacionalidad. Artículo 24, a la igualdad ante la ley. El presente análisis se refiere a la responsabilidad del estado por la clara negación de la emisión de las actas de nacimiento a favor de las niñas Dilsia Oliver Yen y Violeta Bocico Coffey por parte de las autoridades del registro civil. Todo comenzó el 5 de marzo de 1997 cuando comparecieron ante la oficialidad del registro civil de Sabana Grande de Boya, la madre de Violeta Bocico y la prima de la madre de Dilsia Yen con la necesidad de solicitar el registro tardío de sus actas de nacimiento y que fueron negadas aclarando que las niñas habían nacido en República Dominicana y su ascendencia era haitiana. Tuvieron que acercarse a una instancia diferente, el cual presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana fundado en la negación de sus actas de nacimiento que les permitieran tener nacionalidad y nombre. La Comisión abrió el caso solicitando a la República Dominicana la adopción de medidas cautelares a favor de las niñas. La Comisión hizo una audiencia sobre las medidas cautelares dictadas en donde el Estado señaló que nunca violó la ley ni negó inscripción de nacimiento, sino que se había cumplido el procedimiento establecido. La Comisión informó que se ponía a disposición de las partes interesadas con el objeto de lograr una solución amistosa en el caso. Así que las víctimas presentaron una propuesta de solución amistosa ante la Comisión, solicitando para las menores y familiares el pago de una indemnización. Los representantes de las menores comunicaron que el daño causado no sería remediado por la entrega de actas de nacimiento. Como no se llegó a una solución amistosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos introdujo ante la Corte una demanda contra la República Dominicana para declarar la responsabilidad por la presunta violación de los artículos ya mencionados, alegando que el Estado a través de sus autoridades del registro civil negó a las niñas la emisión de sus actas de nacimiento, a pesar de que ellas nacieron en territorio del Estado. La República Dominicana establece el principio de yus soli para determinar quiénes son ciudadanos dominicanos. Esta situación obligó a las víctimas a permanecer en continua ilegalidad y vulnerabilidad social, solicitando que la Corte ordenara al Estado que adopte determinadas medidas de reparación y reintegre las costas y gastos. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Estado ante dicha petición? El Estado interpuso como sus alegatos preliminares que las víctimas no agotaron los recursos internos adecuados dentro del derecho administrativo, como son el recurso de reconsideración ante el oficial del Estado civil. No interpusieron una acción de amparo y no interpusieron el recurso de inconstitucionalidad contra la norma que les negó el acceso al reconocimiento de su nacionalidad. Pronunció que sus argumentos son extemporáneos e infundados, considerando que el Estado, de acuerdo con los criterios citados con anterioridad, al no indicar expresamente durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión Interamericana cuáles serían los recursos idóneos y efectivos que deberían haber sido agotados, renunció implícitamente a un medio de defensa e incurrió en admisión tácita de la inexistencia de dichos recursos. Por lo tanto, la Corte desestima la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado. En la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado respecto a la solución amistosa presentada a las partes, la República Dominicana se negó a hacer el pago de la indemnización que solicitaban, pues consideraban que sobrepasaban el objeto de solución amistosa. Es así que la Corte desestimó esta segunda excepción, considerando que para alcanzar una solución amistosa es necesario que exista un consenso básico entre las partes. La tercera excepción de falta de competencia también la desestimó, considerando que el Estado, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder a sus atribuciones de determinar el alcance de sus propias competencias, ya que el reconocimiento de la misma por este presupone la admisión del Tribunal a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. La Corte hizo notar que al momento en que el Estado reconoció la competencia contenciosa de Dilcia Yen y Violeta Bocico, eran niñas quienes en esta condición tenían derechos especiales a los que corresponde deberes específicos de la familia, sociedad y Estado. A todo esto podemos argumentar que la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con el Estado. Por lo tanto, es un derecho fundamental de la persona humana que está consagrado en la Convención Americana. Pero, ¿qué consecuencias genera que una persona carezca de personalidad? Una persona apátrida no tiene personalidad jurídica reconocida, ya que no ha establecido un vínculo jurídico-político con ningún Estado, por lo que la nacionalidad es un prerequisito de reconocimiento de la personalidad jurídica. La falta del reconocimiento lesiona la dignidad humana. Dentro del marco del artículo 18 de la Convención, tiene la obligación no solo de proteger derechos al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona e inmediatamente después de su nacimiento deberán garantizar que las personas sean registradas con nombre y apellido. Para todo esto, ¿qué fue lo que decidió la Corte en relación a los acontecimientos mencionados? Decidió que el Estado violó los derechos a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, al nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la integridad personal. Para esto, la Corte dispuso cuatro puntos importantes. El Estado debe publicar la sentencia en el diario oficial como en los puntos resolutivos de la sentencia. Debe de hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas. Adoptar en su derecho interno dentro de un plazo razonable las medidas legislativas, administrativas y necesarias para regular el procedimiento. Y cuatro, pagar por el concepto de indemnización y por las costas y gastos generados en el ámbito interno nacional. Como conclusión, después de la revisión del caso anterior, se puede observar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos en cumplimiento de sus tareas de protección a los derechos de las personas, tomó el asunto de las menores Dilcia y Violeta al encontrar una serie de irregularidades por parte del Estado de la República Dominicana, ya que no fueron tratadas con igualdad ante la ley en relación a la negación del reconocimiento de nacionalidad y, por lo tanto, la expedición de sus respectivas actas de nacimiento. Hecho que generó, como consecuencia, que las menores carecieran de los derechos esenciales de toda persona a gozar de personalidad jurídica y, con ello, hacer efectivo el ejercicio de sus derechos familiares, sociales y políticos. De igual forma, al carecer de nacionalidad a las menores, se les impide el ejercicio de gozar de un conjunto de prerrogativas, protección igualitaria y efectividad de la ley. Espero la explicación acerca de este tema haya sido de su agrado, recordándoles que mi nombre es Israel Daniel Hurtado Soria y soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional.